Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal, cada mes regalaremos monedas eFootball Coins para los fanáticos del modo Dream Team de eFootball, Foot Coins para los fanáticos del modo Ultimate Team de EA Sports y eso no es todo, también regalaremos juegos sorpresas para que crezca tu biblioteca junto con varias sorpresas más. Para poder ganar los premios tienes que suscribirte al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al tanto de las notificaciones del canal, ya que en cualquier momento durante el mes se realizará el live donde regalaremos estos premios, mucha suerte y participa. Minna san konnichiwa, después de tener un discreto verano sin muchas sorpresas, el equipo de strikers inc lanzó un comunicado sobre las novedades de su juego llamado ufl, a continuación les vamos a contar todos los detalles. suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también los invitamos a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal, puedes volverte miembro del canal o patreon pagando 30 pesos mensuales, le mandamos un gran saludo a todos los miembros y patreons del canal. después de presentarnos algunos videos del desarrollo de su juego llamado ufl, a lo largo de estos meses el equipo de strikers inc nos comparte vía redes sociales el siguiente aviso, por fin ha llegado la semana que todos esperábamos, el anuncio oficial de ufl debería revelarse pronto esta semana, con esta información les podemos confirmar que estamos a días para que conozcamos la fecha de lanzamiento de este nuevo simulador de futbol estilo free to play que viene a competir contra las grandes empresas del género que son esports y también konami, esperemos que ahora si no se retrase el anuncio, ya que anteriormente los creadores de este título tenían pensado anunciarlo hace un par de meses, lamentablemente por los sucesos que están ocurriendo entre rusia y ucrania tuvieron que postergar el anuncio hasta esta semana. Le deseamos lo mejor a este título, en cuanto tengamos más detalles sobre este anuncio con gusto lo compartiremos en todas nuestras redes sociales que están en la descripción, recuerden que ufl será una alternativa más para poder jugar juegos inspirados en el futbol, no crean que va a ser el killer de fifa o de eFootball, simplemente será una opción más que generará más competencia sobre los títulos basados en este deporte tan famoso. Con esto terminamos la noticia, nos gustaría saber su opinión en la caja de comentarios, suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también te invitamos a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal, recuerda que puedes volverte miembro del canal pagando 30 pesos mensuales, también pagando esa misma cantidad te vuelves patreon. Gracias por ver el video, estamos en contacto, ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en ko-fi, abajo en la descripción del video encontrarás el link rápido, fácil y seguro. со FILES . Gracias.